Hola a todos, ¿qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy trata sobre estilos de ropa, que sería ropa, estilo o estilo. También sirve para carácter. Por ejemplo, él tiene buen carácter. Bueno, empezamos. Entonces, por ejemplo, la ropa puede ser ropa llamativa o ropa sencilla, ropa original o rara, depende de la cara. Por ejemplo, ropa cómoda o ropa elegante. Nos acordamos que esto era elegante o de lujo. Por ejemplo, esto era salón porque es la habitación de lujo donde están los invitados. Luego, por ejemplo, puedes tener un estilo gótico, que sería ropa negra, gótico, o estilo hippie, ropa hippie, ropa antigua, ropa de fiesta, nos acordamos que esto era fiesta, ropa de moda, moda es así. Por ejemplo, a mí la moda me gusta o no me gusta. Y por último, pues ropa punk o vaquero. Gracias, adiós.